Esta segunda choclada solidaria tiene como objetivo que la universidad esté brindando algo de lo que produce y lo que tiene con el apoyo de todos los estamentos, docentes, no docentes, graduados y estudiantes participando de esto para entregar a instituciones del medio y comedores escolares producto de lo producido en el campo experimental. ¿En cuántos hogares de la ciudad se está llevando el producto? Estamos hasta ahora, tenemos 20 comedores e instituciones en las cuales en un ratito cuando terminemos la cosecha vamos a distribuirlo. El contexto social lamentablemente ayuda para que esta demanda crezca, ¿no es cierto? Año a año. Sí, así es, cada vez se suman más instituciones y cuando hemos hecho el llamado por teléfono para informar esta, es muy agradecida la gente y hay mucha cantidad de niños y de gente con necesidad, entonces estamos haciendo un pequeño granito de arena aportando a los que más necesitan. Y a su vez este año también hemos incluido, llamémosle, la zapallada solidaria, que tenemos también un lotecito agroecológico de zapallos para entregar a estas instituciones, pero no coinciden la maduración con los maíces, así que la semana que viene también hacemos la zapallada solidaria, así vale la terminología. ¿Y el proceso de los cultivos es todo agroecológico? Sí, se desarrolla aquí en el campo experimental bajo condiciones agroecológicas, donde participaron estudiantes y docentes en la planificación y a su vez también en el desmalezado, porque son libres de agrotóxicos, así que en ese sentido es importante destacar que los productos están libres de agrotóxicos. ¡Gracias!